Y a veces me pierdo en el tiempo de no saber lo que digo Y a veces me pierdo en el tiempo y yo me encuentro tan perdido Y cuando siento, pienso, y cuando pienso no vivo Y cuando pienso, pienso, y cuando pienso, pienso, y cuando pienso no vivo Y cuando pienso no vivo ¡Gracias!